Eiza González eliminó su perfil de Instagram para tomarse un respiro de las redes sociales luego de que confesara que pasó por situaciones pues complicadas este año, después su madre Glenda Reina publicó el siguiente mensaje desde su cuenta para que los seguidores de la actriz pues no se preocuparan por ella Mi princesa dijo, su mamá se ha tomado un descanso decembrino para así reiniciar el 2024 Descansada y feliz para cualquier cosa importante, contactarse por favor conmigo por este medio dijo Glenda, Glenda Reina, que bueno creo que es la primera vez que Glenda asume pues este papel más allá de mamá como de vocera porque ella siempre se ha pues tratado de mantener, digámoslo así, alejada de todo lo que tiene que ver con la vida profesional de Eiza, pero pues hoy, hoy es la excepción Y en otras cosas